La gran misión Viviendo a Venezuela junto al gobierno revolucionario de Aragua atrasó la meta de construcción de 30.154 unidades habitacionales en el estado durante el año 2013. Justamente este miércoles 16 de enero, el gobernador del estado de Aragua, Tarek El Aysami, realizó un recorrido por el urbanismo Bael a fin de conocer cómo avanza la construcción de los 4.000 apartamentos que serán edificados en esos espacios. Nos hemos propuesto cumplir y ser los primeros en ejecutar esta meta y honrar el compromiso que ha venido cumpliendo y honrando nuestro comandante presidente Hugo Chávez con el pueblo venezolano y sobre todo con el pueblo aragüeño. Seremos vanguardia de la gran misión Vivienda Venezuela a nivel nacional. En la actualidad, 12.206 viviendas se encuentran en fase de ejecución en la entidad. El Aysami informó que para cumplir con la meta establecida para el año en curso, ya se tiene la logística necesaria, tal como los terrenos, materiales de construcción, tecnología y personal. Aragua Potencia